¡Hey! ¿Qué tal Máquilos? Una vez más con ustedes, nosotros somos Máquilos Vlogs y el día de hoy pues con este calorón se atojan unas heladas, pero pues de presupuesto, este hoy hubo un presupuesto ahí malgastado de mi parte yo creo, hoy fui a desayunar a una fondita y esto me iba a una pregunta, a mí me salió un cabello o un vello o un pelo, yo no sé qué sea, ¿a ustedes salió un pelo en su comida alguna vez? Pues a veces como que dicen por ahí va el que león quiere pagar el platillo, a veces no nos han salido, pero dice uno, ay pues ahí te va la cucaracha y ya me salió la comida gratis, y muchos sí la aplican así, de que adrede, sí, meten la cucaracha y la traen en la bolsa y ahí te va güey, muchos sí dicen, eh, ¿qué onda no? Ya llega el mesero y le hacen acá, ya van con el capitán o con el gerente, todos los gastos corren por la cuenta de la casa. Igual, según también otro día, se la dan de la misma manera, sin ningún gasto a... No, de hecho, estaba pegándole a la mente de un pichicadorón y yo comiendo un pichicadorón de res, le di el cucharazo y yo pensé que era una hebra o un pedazo como de cebolla, y ya se me hizo muy largo, muy largo, y le puse la atención, no pues, dos tonalidades, sí, 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 es lo que le iba a decir yo, lo bueno que sabe que era de arriba, no de abajo, como le dicen el peño, el pelo abajeño, sí, me asustaría más ver un pelito cortito, sí, sí, el pelo de alguate, el pelo de alguate, el pelo de alguate, el pelo de alguate, pese a que no sabes como que venga con una sorpresita de un pelito, una cucaracha, entonces, ahorita más el tema de que la comida un tanto perdida o pasadita por el tema del calor. No, y más cuando las traen bien paseadas, pues que vamos a decir, no sé, nosotros los maquileros que nos llegan las loncheras ahí, llegan las loncheras, dos, tres carritos, pero por el pinche carrito ya estuvo todo el pinche día y nosotros vamos a decir los que trabajan de noche, ya llega a las siete, ya con la comida bien paseada, hombre, de hecho me tocó una experiencia a unos camaradas, de que una vez comieron y el otro, ah, yo quiero un bistec, yo quiero unos chiles rellenos y el otro, no, las carritas ahí bien ricas, no, cambien de comida, vamos a pedir todas carritas, ah, pues le hicieron caso a los chavales, un hombre hijo de su pinche madre, y se andaban muriendo los locos, les pegó una infección estomacal cabrona, que duraron, uno de ellos duró una semana sin ir a jalar, de, sí, que lo llevaron al hospital, ya que estaba con el pinche, suero morro acá bien, bien dopeado ahí, de que sí, le hicieron mal las carritas, estaban ya echadas a perder a lo mejor, no sé, pero sí, un saludón allá, mi compa Memela, ya sabe quién es, ahorita trabaja en una empresa que hacen cajas de tráiler, no digo el nombre, pero ya saben quién es, un saludote, que mi compita salió bien culichi, él andaba llevando las pifas, sí, todo el día era comida paseándose, la caspa todo lo que da, no, no, pero, dije uno que es este, un sal de ajo, no, sí, ah, pero como la que ven está reportada, pues, vamos a comer de otra mercancía, dicen, pues órale, ahí te vas, sí, cuando menos piensas, pues, te andas llevando la tostada, no, 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 sí, de hecho, ahorita en el Jali, y no fue por casualidad que se tocara el tema, pero andan varios que andan malo de lo llovido, sí, es una de que, ah, chinga, vas a la línea de producción y no encuentras a nadie, y vas al, entras al baño y, ay, cabrón, o sea, no, igual, quiero o no, quieran o no, créanlo, o no lo quieran creer, pero por decir, empresas, por favor, cuando contraten los comedores, o los que hacen los comedores dentro de las empresas, que llevan su mochila ahí, va, pero por favor, no compren las cosas por montón ya caducadas, porque eso también pasa mucho en empresas, a mí me tocó en una empresa que sí, y la clásica, el pollo no salía, ya no salían, ay, las alas a la chingada, el pollo es uno de los que más tienden a perderse, ¿no? Sí, porque compran por volumen y ya lo compran ya casi por caducar, ¿no? Pues vamos a, no sé, a la Bachoco, tengo todos estos que no vendí, lo recogí del Toriana, del Calimax, y acá, no se vendió, órale, llévatelo, pum, cuántos, a lo mejor, vamos a decir, no sé, 30 cajas, realmente te costaban, no sé, 3 mil pesos, pero te las llevas por 1,200, y le dices, puta madre. Ya ves el pollo todo a vos, y dices, bueno, están si se les antoja más, ¿no? No, 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 sí, a huevo, no, dices, pues, ay, que, ay, que se chingan los pinches maquileros, esos, hombre, se mueran, sí, nos pegan en la madre, la neta, no, 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 hagan eso, por favor, comedores. Ah, y el peor es que por reducirse unos pesos, ¿no?, en la comida, ¿cuánto no gastan? Porque por la gente le estás pagando por cagar, prácticamente. Sí, pues, sí, no, ahí se la quieren llevar a los baños. No, y de hecho, de hecho, sí, esa fue otra, la otra. ¿Y cómo justifica sacarlos y llegas y está, oye, ya tienes media hora, y tú dices, güey, ¿cómo lo sacas? De hecho, está justificando el paro. Hubo un tiempo que unos vatos, sí, pasó. ¿Se pueden apostar entre paredes? Sí, no, déjese de eso, déjese de eso. Es un gasto muy grande el tema del papel en las empresas, o sea, con el calcetín a la bestia, si no hay más, te quitan el calcetín. Órale, papá, a unos riques. Sí, pero ese, un comedor nos tocó que llevaba comida muy echada a perder y nos pasó a afectar en media empresa y todos en los baños parecíamos acá haciendo filas y otros que no. Ya la última, como dicen los que venimos de allá del rancho, pues, como del rancho de Aguilita en el migitorio, chingue su madre, dos, tres bajando de ahí. De todas maneras, ¿qué va a pasar? Pues, no, que pase algo, pues, vienes acá a hacer la necesidad, sí. Hasta el migitorio se llenó todo de pinche. Hablando de cuando te pega la necesidad en la calle. ¡Ay, está cabrón! Digamos que te pegue la necesidad del llamado de la naturaleza, ¿no? Y que te diga, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Estás, no sé, digamos por internacional. No tienes otra opción. Ah, no. No, pues te bajas a la orillita, la bestia. Pregunta, ¿das la cara a la carretera o das...? No, yo doy la cara y cierro los ojitos como el chino a la vez. Nadie me vio, yo no veo a nadie, nadie me vio. No pasa nada. Y hacer la necesidad de gusto, porque... ¿Qué pedo? O sea, ¿no le hace que te vean la cara? No, no le hace, no. Tomás cierro los ojos como el chino y tenemos que te conozcan. Nada, pues, bueno, en todo caso sería dar las nalgas, ¿no? Las nalgas no te las conoce nadie. O hable como la tortuga. Ah, chingado. O mete la cabeza. Ahora es que ni las nalgas ni nada, no te conoce. De la cara, sí, sí. Con toda la pena del mundo, pero hable como la tortuga. Inga, suma, en el cierre de los ojos. Hace la cara del chingo un guán, le dices. Pinche ojito de japonecito y sobre. ¿Te ha tocado la traición en el que te agarre en la carretera y no traigas papel? No. No, me ha tocado, cuando ando así, que vamos a decir, en un mercado así, que no hay baños. Ahí sí me ha tocado. Ah, nos, se les sobre ruedas. Sí, sobre ruedas. Claro, sí, en el mercado de supermercados sí hay baños. Sí hay baños. En los ruedas, sí. O tiendas, a veces, que son como por decir, tianguis, pero cerrados. Tianguis cerrados, que no hay baños ni nada, y te toca andar ahí. Y pinche torson lo traes de que, para traer una pinche revolución dentro de la panza. En esos tiempos de que tú te andes cagando, y si alguien te abre la puerta de su casa y porque te ve sudando, se hacen las buenas amistades. ¿Sabes qué? Si tú te andas cagando por la calle y alguien te abre la puerta y dices, ¿sabes qué? Aquí hay. Terminas haciéndote compa y hasta pistas con él. Sí, pues, abuelo. Y ahí mismo te das cuenta cuando alguien, no ves compa. Sí, sí, sí. A mí me tocó una vez, que un amigo entrañable. Yo pensé que era compa, ¿no? Llegué por su casa. Y en eso que me agarra un torsón. ¡Ah, madre, güey! Me empiezo. No mames. Dije, no, no va a llegar. Llega, se sube al carro. Le dije, oye, güey, antes de ir para donde tenemos que ir. Préstame el baño, güey. Paro. ¿Y eso? Ah, güey, me ando pegando un cague, pero bien sabroso, güey. No voy a llegar. No salgo, güey, de aquí a aquí. Así lo traigo, güey, ya. Ya estoy perdiendo la batalla. ¿Qué crees que me dice el puto? Mi compa se... ¡Ah! Aquí, a dos cuadras hay una gasolinera. Y estaba en el tema de que me dice, no, ¿sabes qué? Aquí hay una gotera. Dos, tres cuadras. Sí llegamos. Llegamos en breve. No, el pinche acentito de chilango, el puto. Ah, se crea un saludo para chilangos, ¿no? Que se les baje el... No mames, la gente tiene la sangre bien pesada. Me cae muy bien, pero pues... Ah, pero se pasó de chorizo ahí, sí. No, se pasó de la... Le salió la sangre. Nada. Y el pinche putillo me dice, no, aquí dos, tres cuadras, hay una gasolinera. Sí llegamos. Ah, está. Bueno. No, en ese momento no iba a hacer mucho de pedo. Dije, no mames. De lo que... Cinco minutos que disputo, me... Sí, sí. Me paga el... ¿Qué? Le metí churre, vámonos. Llegué. Ah, compa. De chance de pegar el cague. Ah, viejo, la neta. Están limpiando. Mames. Y volteo yo con el otro, ¿no? Así de... Ah, aquí a la vuelta hay otra. Son tan limpios los baños. Están bien limpios los baños. Bueno, igual, seguía en la misma mecánica. No voy a decir nada. Ya me ando cagando. En lo que discuto, pasa el accidente. Ay, boy. Y no te cuatrapieste cuando pasas a las patitas, ¿no? Ah, pues sí. Ya andaba. Colcó el prende, colcó el acelero. Llegué, ya vamos. En chinga. Ya no se sabía si el pedo era en el carro. Era el niño. El caso es que llegué, me bajo y ahí voy, güey. Se me hacía chiquita la puerta, güey, güey. Y que llego, me siento y... No hay papel, cabrón. Oh, mames, güey. Y ya con esa madre como jugando al yo-yo, ya casi lo quería regresar, güey. ¿Con qué me limpio, güey? Ya había tocado el agua. Que no, no mames, güey. ¿Con qué me voy a limpiar? No, pero chinga, su madre de cagarme, órale. Empecé a tirarlo, ¿no? Para mi mala suerte no soy de mucho de comprar calcetines, ¿no? Ya traigo el pinche elástico. Como boca de payaso. Y dije, no, pues ni pedo. Chinga, su madre. Aquello ya estaba vencido. Ya estaba vencido. Ya le tocaba cambiar. Y ya llego. Y el loco tenía una bebida energizante, ¿no? Tranquilo. ¿Todo bien? Dámelo, loco. Y dije, bueno, ya cagué, ya estoy más relajadito. Ahora sí, al chile. ¿Por qué no me abriste la puerta, güey? ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Tenta. ¿Hubiera hecho esto? Yo siento que todos los amigos tienen algo que ocultar. En ese momento había algo oscuro. Un secreto oscuro como de unos 70 y... Hay un secreto muy oscuro por el cual yo no podía ingresar a ese departamento. Entonces, estaba velando y dijo, te voy a encontrar. Un secreto oscuro. Estoy con la camarita. Ese secreto lo voy a encontrar. Sí, güey. Y lo que más me adelantó siempre fue que se me quedó al sol de la persona. Volvieras del gym. Lo que encontré fue algo raro. Empezó a atender y había dos tipos de bóxer. Había una tanguita y un bóxer. Y dije, aquí hay dos. Y el bóxer era... No está encerrado. Y el bóxer era casi caca como tipo XL, cuarentona, sí. Y eso se va a la matrimonial. Tiene que ser una cama y... Estaba algo chusco, estaba algo raro. Pero dije, no, voy a encontrar el por qué no me dio acceso ese día. Sí, sí. Pero no lo hagan, neta, que si tienen un... O sea, de camarada se lo digo. Si no quieren perder una relación de años, si su compa se anda cagando, ábrele la puerta. No se va a fijar en que si tienes un cochinero, que si no lavaste la loza, él va a tomar lo que más. Si el baño está sucio, pues a eso vengo a ensuciarlo más, güey, no hay pedo. No pierdo la entrevistada, güey. Y una tripa. Más que toda la tripa. Sí. No, yo que tú y yo me hubiera agarrado una pinche carretera lejos allá y le hubieran dicho, mira, como que se me ponchó una llanta. Ayúdame a revisarla. Nomás se baja, le cierra la puerta y te dice, ahí te guacho, y lo dejas. Para que camine, haga ejercicio. Ya hay confianza. O sea, ¿qué le podría asustar? ¿Qué tipo tal de confianza había? Ah, guay. ¿Qué podría pasar? Que le reclamaran, oye, güey, es el altar de la santa muerte, ¿qué? O sea, no le voy a reclamar. Digo, ya que diga, oye, esa no es la muerte, está oscuro. E inaltar, inaltar donde está, carajo está muerto. Es aguadaña, ¿sí, no? Es aguadaña. Sí. Sí levanta muertos, pero... De hecho, ahora que hablaste de ese camarada, ayer le baila. No, oye, no. Hoy miércoles, de hecho. El miércoles estamos hablando de que, pues, ahora se está haciendo una moda. Ahora el que se mete al gimnasio. Oh. Entonces, pues, obviamente eso deriva a más preguntas, ¿no? Sí, sí. Pero esas tantas preguntas, las que se me vienen a la mente ahorita es, ¿cuándo se mete al gimnasio es para qué? ¿Para buscar mayate o para convertirse en mayate? ¿O para lo mejor, tal vez, llamar la atención a alguien o qué onda? Es que muchas... Bueno, la clásica de los que quieren estar mamey es llamar la atención a las mujeres, supuestamente, cuando son vatos, ¿va? Pero sin el trabajo no van a ser puros hombres. Entonces ya es atracción hacia los vatos, ¿va? ¿Ya se enamoran del mismo físico de las personas? Del mismo físico de las personas. ¡Ay, mira! Mira qué tonificado está este vato. ¡Ay, mira! ¡No hiciste breezer! ¡Ay, no, que yo puro pecho, ¿no? Y hay otro que por allá me tocó. Del mismo camarada tuyo, a lo mejor, no sé. Sí, el mismo camarada. Él cuando fue al gim, iba a ser puro glúteo. ¿Qué es esa mamada, le digo yo? Ah, pues, primero lo que deja. Sí, le dije, no, ya mamaste, carnales. ¿Cómo que? No, pues, a lo mejor acá, pecho, pero a ser glúteo, ¿a quién le quiere dar las nalgas o qué? No, 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 ¿qué pasó? Dice, no, ya mamastele. Con el acentito. Sí, ya mamastele. Pero sí, al final del día sí se terminan enamorando de uno mismo, de que como yo tengo varios chavalos ahí, camaradas, que conocen a un supervisor de nosotros del área de calidad acá, que más de cuatro y hasta supervisores acá, están enamorados de ese ingeniero. Porque lo ven, pues, hasta eso. Pues yo no digo que no, el vato está carita, está carita el vato, y saludón, saludón al chaval. Pero dicen, no, pues, ay, míralo. Le palpita. Le palpita a los vatos ahí, que no, era los brazos, era como los teles. Le echa la espalda, todo bien, la cinturita, dicen, hombre, qué chingas. No, lo tienen bien. Ahora, como dicen, bien zorreado. Bien identificado todo lo, todo cómo le hace el vato. Y muchos quieren verse como él, pero pues no les da, pues. Pero pues el vato... Hablando de lo del tema oscuro, en un descuido, y tenía una foto oculta, ¿no? A lo mejor también. En su cuarto de... Sí, de que... A lo mejor así como que... En paños menores, ¿no? Ah, ándale. Sí, puede ser. No te creas que no. Algo bien oculto. Ah, ese supervisor es un personajazo para más de cuatro. Ah, nada, sí. Ah, sí. Es que... Nomás porque no... No han visto al Jim, que él va, no sé, que si no, no, hombre, ya estuvieron besando los pies. Sí, lo sí. Ni al... Yo creo que ni al Edwin casi irían tanto como al supervisor este. Oh, sí. Es tan curioso. Bueno, y en el tema de que... De la vestimenta que utilizan en la... En el gym. En el gym. Este... Pues es normal que un hombre use ropa holgada, ¿no? De que... Sí, pues un chorcito acá. Sí, un chorro. O sea, como muchos que a veces, pues, a mí me tocó como... Para sentirte cómodo, así, que te pones tu chorro holgado, pero... Que a veces, no sé, un levantamiento de piernas mal hecho y traes una tanguita y se te sale un pinche blanquillo ahí. Pues ya te pones un chorro de licra abajo acá, pues, para que te sientas más... Más a gusto. Pero ya es un chorro holgado, no como que... Te vas a poner un... Unas mallitas acá, una licra y te vas a poner a hacer ejercicio levantando la pompa acá que te marque toda la raya ahí de canela acá. No, pues... Ahí sí está medio... Ah, sí. más chistoso, pues. Está criminal el asunto ahí. A mí me parece... De hecho, yo tengo un camarada... Bueno, no un camarada, un vecino. No sé si vaya al gym o no, pero el vato se pone un chorro mezclilla acá pegadito, macizo. Unas mallas... Tipo mujer el vato. Y el vato está casado. Está casado, pero se viste mejor él que la mujer. Ah, chinga. ¿Se viste mejor? No, es que sí. No, es que de repente los ves a los dos y van caminando. Si nos ofenderan a la muchacha, pues está media planona. Y el vato... Y el vato, pues... Está... Tiene buenas sentaderas acá, buenos glúteos, dice. Y, pues, chinga su madre, cuando se puede hacer el sacrificio, vamos a decirlo así, cada uno lo agarra, que se ponga acá media barbie el vato, con esas pomponas acá. Uno ya se quita los lentes, y más si le gusta la cheve. Con unas... Con unas seis camas... Sí lo diría... Unas seis camas rojas, sin lentes, y viéndolo por detrás, no, pues. Uno se va sin tocar baranda. Con el pelo largo y... Vamos a tocar baranda. Ya cuando dices, ay, cabrón, tiene palanca al piso, chinga su madre, ya me quemé. Ya me había brincado la baranda. Sí. Ya me había pasado el seco. Sí. Pero sí. Bueno, y retocando el tema del tipo de vestimenta, las mujeres de repente usan un tipo de pantalones que están ahorita muy de moda, los lejits. Ah, los lejits. Y ajustados. Pero te ha tocado ver en el caso de hombres que también lleven... O sea, decir, ¿sabes qué? Cuando la carne no se vende, se tiene que mostrar, ¿no? O sea, se abarata, ¿no? Sí, sí. Entonces, hombres que de repente usen legends para llamar la atención. Sí, sí me ha tocado ver. Sí, igual, pues como dicen, quieren llamar la atención de los demás, pues. ¿Alguna negra te dije que le haya pasado con ese tema? No voy a gimnasio. No voy a engañar. Pero... Está como la que vende cosas más flacaritas. Ah, sí, pero pues... Pero a lo mejor le toca... A lo mejor tengo un amigo que le gusta el gym y a usted le toca llevar, saludarlo por ahí, acá, ¿no? Si no soy Uber. ¡Qué madre! Me han platicado. Me han platicado. Se lo lleven a... Ay, ¿qué onda, camarada? Nos tocamos ahí en la tienda, no sé, X tienda y lo miraba usted acá con un jeans, un leggings, acá apretadito, que le da... ¿Qué onda? ¿Y cómo me veo? ¡Ay, güey! No le ha tocado tener un amigo así. Ese amigo que iba a platicar que se ve unos leggings también así como azul y azul cielo. Con Rosita Pastel. Y a usted la llevaba dos días en el gimnasio y como aplicó la clásica. ¿Cómo se me ve? Pero pues... Ah... Yo no ocupo lentes, dije, yo no ocupo quitarme los para desenfocar y equivocarme. Les dije, dije, ¿vamos a ir a tiempo extra o no? Ah, sí, sí. Yo te llevo, me queda de pasada. Y luego sale con los legends y la típica que va saliendo de su casa y... ¿Cómo me miro? Ah, pues guay. Pero muy macho, ¿no? Ya, suelta, carro. ¿Cómo es el pantalón? Y es Levi's, la suelta. Ya, suelta, carro. A ver, es que me ve la marca así, ¿no? Y de repente, en el transcurso, ¿qué no íbamos al trabajo? Oh, tú cállate. O de otro lado, tú cállate. Ah, Dios quiera, es verdad. Hombre emocionadito. Ya me imagino, como perrito rico en el pinche carro. Sí funcionó el altar. Sí. Ese altar se hace milagro. Igual, vamos a hacer una pregunta a la gente. ¿Conocen a alguien así que se ponga ley de jean siendo hombre? O empezando a ser hombre, ¿Les ha salido un bello también o un cabello dentro de su comida? Coméntenos. También suscríbanse. No olviden dar su like. ¿Qué más? Vamos a decir a la gente. Un tema nuevo también. Un tema nuevo. Un tema nuevo para también obviamente expandir este tipo de pláticas y sobre todo no olviden que nosotros somos Macmillos Vlogs.